Hola, miren nada más qué belleza. Me llegó un correo, porque pues estoy suscrita a San Río desde hace mucho tiempo. Hay veces que pues un montón de correos de muchas partes y a veces los borro sin ver. Pero en esta vez que voy viendo esta belleza, yo desde cuando quería un aparato para hacer palomitas. Vean los beneficios que tienen comer palomitas. Mejoran la salud del corazón, son altas en fibra, contienen vitaminas y minerales, bajas en grasa y azúcar, no contienen colesterol, contribuyen a la salud digestiva. Yo también sé que ayudan a controlar el azúcar, hasta la ansiedad, el estrés. O sea, hay muchas cosas, pero que no sean del microondas. No es por nada, pero yo las que hago en el micro, así que compro en el súper, hasta el paladar lo siento como bien mantecoso. ¿Se imaginan cuánta grasa le estamos metiendo a nuestro cuerpo? En cambio, esta máquina para hacer palomitas de maíz. Esta, yo vi un video aquí en YouTube, de esos videos chiquitos, donde una muchacha lo tiene y vi lo fácil, o sea, nada más aquí tiene una cucharita. Le echó la cucharita, este, con las bolitas de palomitas, la prendió y ya estaba, o sea, no, al último ya le echa mantequilla. Eso es lo que uno no debe. Debe de comérselas así como salgan, sin mantequilla, sin nada. Ya le puedes echar salsita, chilito. Pero, mire, prepare sus palomitas de maíz al vapor en lugar de aceite. La tapa también se puede utilizar de untas, de untas, son de servir 1200 vatios de potencia. Cubierta y calentador de mantequilla desmontadas. Y en francés, ¡ay no! Es que está súper lindo. Miren, yo les quisiera grabar cómo las voy a hacer. Pero, pues, primero aquí estoy en mi cuarto. Y aquí, este, ¡ay no! Es que está bellísimo el aparato, ¿verdad? La aquí tiene todo suplendor. ¡Ay! ¡Ay, me disculpará! ¡Ay! Luego se me dieron, este, porque esto, este, me lo trajo una persona que le llegó a su casa. O sea, miren, me dieron hasta un regalito. A ver, esto está acá. Vean el regalito. Es como un prendedor, un pin. 50 aniversario. Oye, Kitty, mira, te ves bien joven. Y ya tienes 50 aniversario. Es como, ¿qué será? ¿Un perrito? No. No sé, es un amigo de Kitty. Vean que es como un pin. Y bueno, aquí está para conectarlo. Es que este es parado. ¡Ay, no! Y se va a ver hermoso. También hasta para decorar ahí la mesa, donde lo ponga. Y aquí están los instructivos. ¿Cuánto costó? Costó 60 en la tienda Popcorn Maker. Máquina para hacer palomitas de maíz. Miren qué hermoso. Más los gastos de envío y lo que te cobra la persona por traértelo hasta las puertas de tu casa. Miren, un Candy Prants. Ay, pero no, no. Es que se ve hermoso. Miren. Yo decía, ay, porque hay unos bien baratos. Rojos y azules, amarillos. No sé. Y ya saben que pues tú compras un producto de estos. Y pues es para un buen tiempo. No para usarlo. Usarlo no es como algo de esto. Pues sí, como una tostadora de pan, ¿no? Que te la compras y dices tú, bueno, lo voy a tener un tiempo. Pero qué bonito es que te compres algo que se te haga tan hermoso como esta máquina. O sea, yo la vi. La Kitty es tan bonita. Chiquitas, grandes y de todos tamaños nos gusta. Y aparte, pues se ve bien vistosa. Así que aquí estoy en mi recamera mostrándoles. Pero les voy a grabar cómo las hago. Ya manos a la obra. Que se vean bien bonitas. Y saludables. Acuérdense, saludables. Ya les leí que tienen muchos beneficios. Esto no viene con la maquinita de Hello Kitty. Claro está. Pero se las muestro porque yo me la compré en Walmart aquí de México. Y me encantó. Porque no les cae gordo que a veces quieren una instalación y andan busqui, busqui donde está. Y no sé qué. En cambio, esta es mía. Es rosita. Y yo la voy a guardar. Aquí las que hay son de mi hermano. No sé dónde las tenga. Y me encantó. Porque justo la voy a usar ahorita para hacer palomitas. A ver. Ya le puse las palomitas. Ahora lo voy a prender. Vamos a esperar que salga. Es aquí. collaros. Yñas. Yñas. Ya huele a caliente. Aquí me miro yo como espejo. Ya, le corté tantito para que no se duerman, pero miren ya, ya se ve ahí donde el hilo verde. Ya van saliendo las palomitas, le puse de este, del HIV. Miren ya va, quiero que caiga aquí, pero es ya cuando se hagan más. Luego también cuando las hago en el micro me cae bien gordo que una se quema y quemadas saben horribles. Entonces, ¡ay qué rico! Bien fácil. Nada más le puse lo que viene siendo esta cucharadita de palomitas, de maíz palomero. Se lo puse y ya, así de fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!